Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy José Luis y como veis estamos aquí en un nuevo mundo de lo que va a ser una nueva serie. Básicamente estamos jugando con el pack de mods de Better Minecraft, que literalmente es como Minecraft 2. Y me cago en todo, Tiago, me la ha cortado, gracias por el foro, Tiago. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy José Luis y como veis estamos aquí en un nuevo mundo de lo que va a ser una nueva serie. Y básicamente estamos jugando con el pack de mods de Better Minecraft. Muchos pensaréis que dónde está el pack de mods de los zombies y demás, pero bueno, básicamente en directo estuve jugando. Y llegó un punto en el pack en el que no sabía muy bien cómo seguir la serie, solo corría de zombies. Entonces hemos decidido aquí en directo venir a este pack de mods. Y nada, vamos a iniciar aquí una nueva serie, tiene como 200 mods el pack, es una auténtica brutalidad, o sea ya lo estáis viendo que el juego cambia un montón. Y nada, vamos a darle. Pobre Tiago, no, 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 pobre Tiago, ya, 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 ya lo sé chicos. Si os llegas a saber me esperaba un poco, que grandes. Vale, vamos allá chicos, esto ya es Minecraft normal, aquí ya puedo jugar. Literalmente hemos aparecido al lado de la isla de Micelio. O sea, ¿qué narices? Wow, esto es demasiada información. ¿Dónde estamos? A ver, ¿dónde se mira el bioma? Dimensión Minecraft Overworld. Bioma, ahí está, Mushroom Fields. Estamos en los Mushroom Fields ya, o sea, ¿qué narices, tío? Esto no tiene sentido. Ok, voy a ver si consigo unas setas para empezar la serie. Ahí está, manda una. Pero estas son setas Red Mushroom, vale, esto es de Minecraft, ok. Dos, perfecto. Vamos a llevarnos setas de estas también. Y con esto ya tendríamos la comida de los primeros días, por lo menos. Vale, pues bueno, vamos a conseguir primero algo de comida. Y vamos a irnos, pues, a por las ovejas, que he visto que había aquí al lado. Y vamos a explorar y buscar una zona en la que dormir. Pero mi semilla, porfa, voy. Ahí la tienes. Perfecto, vamos por aquí. Y vamos a buscar madera ahora. Vamos a recoger aunque sea esta. Vamos a poner esto aquí. Hacemos así. Y vamos a conseguir algo más de madera. Vale, esto se lo puedo recoger o es puramente decorativo. Creo que es puramente decorativo. Ok. Las manzanas creo que sí se pueden recoger. A ver. Sí, las manzanas sí. Ahí tienes razón. Vale, tenemos mucha madera. Vamos a hacernos todo madera. Esto, por cierto, ¿qué madera es? Apple Planks. What? Vamos a hacernos uno de estos. Llevamos este. Vamos a recoger de aquí algo más de madera. Genial. Y voy a llevarme una oveja. Unas cuantas ovejas de estas que hay aquí. Vamos a matar un par para poder hacernos la cama. Y con eso estaría, vale. Una. Dos. Me falta una. También podría haber dado alguna dos de lana. Vale, listo. Ok. Por aquí la verdad que no hay gran cosa. O sea, hay bastante madera. Hay comida. Hay animales. Bueno, hay de todo. Pero a mí me interesa más ir para allá. Ese bosque ahí tiene buena pinta. Vamos a ver qué encontramos. Vamos a hacer cuenquitos. Vamos a hacer comida. Vamos a hacer unos cuantos cuencos de estos. Cuatro. Vamos a hacer aquí así. Así. Y así. Vale, estoy viendo al zombie. Le voy a pegar un hachazo. Y otro. Perfecto. Nos llevamos esto. Y nos vamos. Vale, aquí estoy viendo que hay muchos objetos caídos, ¿eh? Eh, carbón. Vale, vamos a hacernos... Vamos a hacernos un pico. Vamos a hacer así. Y... Vamos a utilizar esta, claro. Bueno, puedo ponerlo así. Y hacer así. Y así. Y así. Listo. Vale. Vamos a hacer uno. Dos. Tres. Esto es diorita. No me sirve. Voy a picar un poco adentro de la montaña. Vale. Vamos a llevar todo esto. Y con esto hacemos un pico un poco mejor. Es que mirad que árboles más curiosos, tío. Cómo mola este bioma. O sea, estoy enamorado ahora mismo de este... De este pack. Es la leche. Vale. Vamos a coger el carbón de aquí arriba. Y por cierto, está haciéndose de noche. Vamos a tener que dormir. ¿Es una bruja? Es un... Es un Biller Witch. Debe ser un... Un mod... O sea, un mob personalizado. Vale. Veneno. ¿Cuánto veneno me ha puesto? Siete segundos. Bueno, voy a esperar un poco. A ver. Voy a ir pegando a este zombie. Perfecto. Y ahora a la bruja. Vale. 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 Creo que no hay enemigos cerca. Y vamos a dormir ya. Yo creo que para ser el primer día no ha estado mal. Hemos podido hacer unas cuantas cosas. Eh, está el de las... Está el de los sleeping bags. Pues no necesito... No voy a guardar el... El punto, eh. Vale. Poción de suerte. Bueno, me la voy a guardar. Ok, ya tenemos. Hacha de piedra. Espada. Todo de piedra. Entonces. Lo que voy a hacer es acercarme. Porque estoy viendo ahí en el minimapa muchas cabezas de esqueletos con cascos de oro. Y quiero ver por lo menos qué es eso. Vale. Aquí hay lava. Hay agua. Hay árboles quemándose. Vámonos a irnos de aquí. Aquí no hay nada que me interese. Y es un barco pirata. Esto va a ser... Va a ser mi primera muerte. No sé por qué. Pero creo que va a ser mi primera muerte. Vamos a intentar acercarnos. ¿Qué es esto? ¿Un cerdo? ¿Un cerdo negro? Claro. Madre mía. Vale. Vamos a intentar entrar al barco. A ver. Vale. Lo malo es que son muchos, ¿eh? Me quitan un corazón de vida más o menos. Como no se acerquen ellos no hay forma de entrar. Necesito por lo menos... Igual con un escudo podríamos entrar. Pero no tengo hierro. Entonces hay que intentar conseguir las cosas. Vale. Ok. Por aquí no veo nada. Aquí se acaba lo que es la isla. Vamos a volver para atrás un poco. A ver si hay algo más que hacer. O sea, yo creo que lo mejor va a ser empezar a picar por algún lado y ya está. Tipo por aquí. Vamos a hacer aquí un túnel. Mira. Hablando de hierro. Let's go. Qué fácil ha sido. Vale. Más hierro. Vale. Pues yo creo que con esto ya podemos entrar al barco pirata, ¿eh? Poner ahí mismo. Quemamos esto. Quemamos esto. Y ya estaría. Vale. Lo que tengo que intentar es ahorrar algo de espacio. Vamos a tirar eso por ahí. Poción of healing. Esta es buena. Esta es buena. Vale. Pues vamos a quemar hierro. Vamos a hacer primero un cuchillo. Este, este. Un palito y dos de hierro. Vale. Pues un palito. Y dos de hierro. Perfecto. Y ahora si pongo esto así. Me dan pescado. Y el minou no me da pescado. Bueno, pues me lo... No sé qué hacer. Vale. Vamos a hacer el escudo. Vamos a hacernos el escudo. Siempre se me olvida el crafteo. Supongo que... Creo que era algo así. Era algo un poco tonto. Era... Pero no. Ahí. Vale. Johnny siempre dudo con el crafteo del escudo. Listo. Ok. Vale. Con esto que tengo ya debería ser capaz de... De vencer a los piratas del barco. Vale. Vale. Esos dos se están pegando. Perfecto. Voy a pegarme yo con este. Genial. Lo que voy a hacer es intentar buscar el spawner de estos bichos que está aquí. No. Aquí hay otros diferentes. Vale. Vamos a irnos antes de que me maten. Vale. Ya tengo espacio para guardar otros objetos como flechas y demás. Vale. A ver. Cuidado con este. Cuidado con este que tiene espada de hierro. Y esto puede ser un problemón. Vale. ¿Por qué no tiene knockback? A ver. Pero ¿cuánta vida tiene? Lol. Lo acabo de ver. Tiene como 70 de vida. Vamos para allá. A ver si puedo recuperar las cosas. Por aquí. ¡Eh! ¡Mi cuerpo! ¡Qué útil! ¡Qué bien! Sí, sí. Así está bastante más fácil. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vale. Vamos a equipar... Esto. El escudo. Y creo que el esqueleto este super chungo ha desaparecido. Y ahora vamos a jugar esto con calma. Porque si no, voy a volver a morir y no me apetece. Vamos a poner esto a cocinar. Vamos a... Vamos a dormir. Voy a hacerme un peto ya. De primeras. Así a lo loco. Porque si no, me va a costar mucho pasarme esto. Hacemos así. Y a ver. En cuanto tenga más comida, entro otra vez. Vale. Aquí abajo me os quedo que no quedaba nada. ¡Hola! Protección 3. Respiración 2. ¡Qué locura! Jolín, tío. Si llego a saber esto, no me hago el peto. ¡Madre mía! Aquí hay camas para dormir. En este otro lado más camas. Ok. Voy a dejar aquí cosas que no voy a utilizar. Esto ya no las voy a utilizar, por ejemplo. La tierra, pues mira las... Imprescindible. Esto también. Vale. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Me escapé. Me escapé, me escapé, me escapé. ¿Qué es eso, tío? ¿De dónde ha salido? ¡Qué peligroso! Vale, vamos a comer más. ¿Cuánta vida tienes tú? A ver. Parece un esqueleto normal. No sé si hasta qué punto es normal. Vale. Veamos el hecho de que llevo una espada de hierro. Vale. Uno más. Me dio el primero. Vale. Ahí está. ¿Y el otro esqueleto dónde está? Ha desaparecido. Vale. Aquí estoy yo. Vamos a recogerlo todo. Ok. Parece que el esqueleto se ha desaparecido. Llevamos los diamantes. Aquí parece que hay otro piso abajo. Que igual ha salido de aquí abajo, ¿eh? No lo sé. Vamos a mirar. Sí. Efectivamente ha salido de aquí abajo. Es que tiene vida este tío, ¿eh? Tiene dos líneas enteras. Vale. Supemos esto. Genial. No tengo antorchas. Puedo hacer antorchas tampoco. Ah, mira. Ya puedo hacer antorchas. Y quemar el barco. Si me enfadan, quemo el barco. Vale. Vamos a hacer esto. Vamos a poner una antorcha aquí. No veo nada. Aquí más pólvora. Y aquí más de esto. ¿Estos son bloques de carbón? Sí. Me lo voy a llevar. Genial. Y genial. Aquí voy a dejar cosas que no utilice. Por ejemplo, los cuencos ya no los voy a utilizar. El palo. Pues mira. Por dejar un palo tampoco pasa nada. Vale. Pues vamos a irnos de aquí. Aquí que más tiene madera. Tela araña. Más pólvora. TNT. ¿Esto es TNT? ¿En serio? He cambiado hasta la TNT. A ver. ¿Cómo que transferir ítems? ¡Hala! Esto no lo sabía yo. Jolín. Gracias. Y así lo guardas todo en un momento. ¿Qué es eso? ¿Qué estoy oyendo? Tú. Me voy a volver. Me estoy volviendo loco, ¿eh? Vale. Vamos para arriba. Que aún quedan cosas por hacer en este barco. Uy. ¿Y estos? Y otro más. Son muchos. Son muchos. Vámonos de aquí. ¿De dónde han salido tantos, tío? No tengo más comida. Qué tristeza. Son dos. Au. Necesito comida, tío. Jolín. ¿Un barco pirate no tiene comida? ¿En serio? Vale. 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 Jolín. Poquito a poco, ¿eh? No les doy. ¡Venga! Vaya broma, tío. Vaya bullying. O sea. Qué mal. Jolín. Son esqueletos. Ellos no comen. Bien visto. Bien visto. Por eso no hay comida. Aquí. Aquí me han matado. Qué injusticia, chicos. Me han atacado por la espalda. O sea, no hay nada más feo que te ataquen por la espalda. Ahora aquí para esto. Y a ver. Vamos a... Es que no tengo nada de comida. Esto es muy triste. Vamos a quemar eso. Vamos a plantar esto aquí para tener algo más de sitio. Y voy a ver si termino de pasarme ya el barquito. No, no me tires. Cada vez que volvemos a subir. Vale. Chicos, ya sé lo que vamos a comer. No. No son kelp. Ah, sí. Aquí kelp. Vale. Ya tenemos comida. Ah, de aquí salen estos. Creo que salen de aquí. Vamos a romperlo. Oh, no. ¿Estos son de peces? ¿Son spawners de peces? No. ¿Qué es eso? Vámonos de aquí. Voy a llevarme las algas y me voy. O sea, iban montados en delfino. ¿Qué era eso, tío? Vale. Hacemos así. Hacemos así. Vamos a dejar aquí todo esto. Esto no me interesa ahora mismo. Solo quiero comida. Ala, ala, ala. Tú, 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 tú. Vale. Por fin. Ah, ¿qué quedas tú? Hombre, bastante tenía ya con el... Con el esqueleto grande. Vale, aquí llega otro tío de esos dorados. Es que no sé de dónde salen los dorados, eh. A ver. Así terminamos de pasarnos el barco pirata, aunque sea. Quiero acabar con esto de una vez. Vale. Hacemos todo. Vale. Me enfunden a flechazos. Pero tomo algas a toda velocidad. Oye, oye, oye. Oye, oye. Vale, aquí tenemos... ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El jefe. Es el jefe. Vámonos. No hay nada. Vamos a hacer más comida. Es imposible, tío. ¿Has llegado aquí el capitán del barco? Ha desaparecido. Está aquí. Venga. Genial. Hemos vencido al capitán. Vale. Eh... Aquí un poco de todo. Eh... Este cofre sí que está guapo. Knockback 2. Protección 3. Lol. Esto está muy bien. Algo de comida me vendría bien. Pero bueno. Lo que voy a hacer es un poco... Voy a hacer algo muy guarro, chicos. O sea, disculpadme por esto, pero... Vale. O sea, esto es jugar inteligente. Realmente. Jugada maestra, eh. Jugada maestra 2000 de IQ. ¿Cuántos quedan? Quedan dos al final. Vale. Eh... Dejadme en paz, tío. ¡Qué injusticia! Siempre por la espalda. Oye, oye, oye. Tú, tío. Sois el antihonor, eh. Os lo juro. ¡Qué horror! Voy a comer carne de zombie. No tengo otra cosa. ¡Ay! Pues hay un botón gigantesco en el medio, tío. Sois un normal. Vale. El... El escudo. Aquí. Que ya vas a venir por la espalda, eh. Gracioso. A tu casa. Vale. Vamos a ir... A por los dos últimos dos que quedan. Bueno, el último que queda. Venga. Ya está. Se acabó el barco. Ay, por fin. Vale. Nos llevamos todo. Ordenamos todo. Eh, ¿qué me queda por hacer? Lo que no sé es de dónde salen los esqueletos dorados. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Esto me lo voy a llevar todo también. Esto también. Y nada. Aquí nada. Ok. Vale. Pues... Vamos a recoger lo que tengo aquí en los cofres de fuera. Bueno, en el cofre de fuera, mejor dicho. A ver si podrá ferirlo todo. No. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar lo que podamos por aquí. Los cofres del otro lado te faltan. Eh, sí, sí. Ahora recojo todo. Un segundito. Quiero llevarme esto, esto. Transfiero todo. Vale. Transferimos todo ahí también. Eso también. Eso, pero aunque sea una antorcha. Que es que nos está todo muy oscuro. Vale. Eh... Vamos a poner otra por aquí. Y me falta algo por llevarme. Sí, el horno. Perfecto. No sé ni lo que es. Es un hueso. What? Vale. Pues después de morir 32 veces. No sé en realidad cuántas he muerto. Muchas. Vamos a terminar de guardarlo todo. Eh... Aquí más cosas. Aquí no hay nada más. Y aquí... Yo creo que ya no me queda nada por recoger, ¿verdad? Vamos a mirar aquí debajo en un momentito. Aquí nada. Aquí librería. Es que estas me las voy a llevar 100%. Esto me va a venir muy bien para hacerme la mesa de encantamientos más adelante. Y estos cofres también me los voy a llevar ya que estoy. Listo. Vale. He escuchado uno de estos mobs con armadura. Creo que está aquí abajo. No estoy seguro. Aquí está. No sé si de dónde salen. Vale. Vale. Por la espalda no molas tanto. Eh. Que tal pequeñito. Vale. Vamos a dormir aquí. Monstruos cerca. ¿Dónde? Ah. Que aparecen aquí. Oye. ¿Cuánto duras, tío? ¿Dónde? Aparecen por aquí. Pero no entiendo... No entiendo cuál es el concepto de que aparezcan ahí. Voy a llevarme una cama y la voy a poner en otro lado. Eh. Ti, ti, ti. Vale. Voy a revisar el barco. A ver si queda algo por recoger. Y si no, yo creo que por hoy lo vamos a ir dejando por aquí, eh. Vamos a guardar aquí alguna cosilla más. Voy a buscar el spawner de estos bichos. Tiene que estar por algún lado. Ah. Estos cofres, decís. Eh. Aquí comida. Ah. Que bien. Que bien. Que bien. Que bien. Que bien. Esto me viene súper bien. Ala. ¿Cómo no he podido ver esto? Comida, chicos. La alacena. Ah, sí, sí. Me faltaba por visitar esto. Qué mal. O sea, he visitado todo menos la parte que más me interesaba, que era esta realmente. Eh. Me queda destruir los spawners de los bichos estos, que tienen que andar por este lado, yo creo. Mi predicción es que tienen que estar por aquí. Pero no estoy yo muy seguro. ¿Esto es carbón? No, esto es terracota. Ya veis. Ha aparecido uno aquí. Voy a buscar. Aquí. Aquí está, lo sabía. Venga. Destruido. Joder. Tienen dos barras de vida, eh. Muere. Perfecto. Ok, pues vamos a guardar aquí. Voy a poner un par más de estos, así. Vamos a guardar aquí todo lo que tengo. Y creo que por hoy lo vamos a dejar. Hemos conseguido bastante comida. Eh. Sobre todo ahora al final hemos recogido todos estos peces de lo que es como la cena, la despensa. Tenemos aquí unas cuantas cosas, otras cuantas cosas. Ya hemos completado el barco. Me ha llevado unas cuantas muertes, pero bueno. Ya lo hemos conseguido. Así que nada, como digo, lo voy a ir dejando hoy por aquí. Eh. Y seguiremos pues en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!